Expertos constatan que durante el confinamiento se ha incrementado el consumo de alcohol, tabaco y otros estupefacientes. La directora del Centro de Integración Juvenil, Dominique Torres Reynoso, mencionó que de enero a mayo de 2020 han ingresado a 103 personas por estas adicciones, donde del total son 73% hombres que acuden por problemas de alcohol y tabaco, ya que al no poder acceder a la sustancia que consumen habitualmente, han empezado a tomar estas que son más accesibles. También destacó que el 40% de estas personas son menores de edad, entre los 13 y 17 años que acuden a las instalaciones tratando de dejar sus adicciones. Se ha aumentado el consumo, como te decía, y tengo aquí unas cifras que son de enero a mayo del 2020, en donde hemos atendido a 103 personas de nuevo ingreso. De estos, el 73.79% son hombres, el resto son mujeres. El rango de edad que más acude a tratamiento es de 13 a 17 años, con un 40.78%, seguido del de 35 más años, con un 25.24%, y de 18 a 25 años, con un 20 a punto, 20.39%. Las sustancias pues más consumidas por nuestros usuarios son alcohol, seguida de el tabaco y marihuana, y debajo de la marihuana está la cocaína. El aumento del desempleo y la disminución de oportunidades causadas por la pandemia puede afectar de manera desproporcionada a las personas de mayor situación de pobreza, volviéndolas más vulnerables al consumo de drogas, por lo que la también psicóloga invita a toda persona que quiera acabar con esos hábitos a comunicarse con el centro de integración, donde están brindando asesorías totalmente gratuitas. Pueden localizarlos mediante Facebook o a los números 109-3289 o al 984-209-5456, de lunes a viernes, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, sí hemos visto un aumento en la solicitud de tratamiento, sobre todo para las personas que consumen alcohol y cocaína, y bueno, pues también ha habido de nuestros pacientes, pues personas que han recaído en el consumo, y obviamente pues les hemos estado dando un seguimiento a su tratamiento y rehabilitación. A partir, durante toda esta contingencia sanitaria, pues hemos puesto a disposición de la población dos líneas telefónicas para apoyo psicológico que son totalmente gratuitas, y asimismo hemos trabajado de la mano con el 911 y con tipina. Y bueno, pues nosotros seguimos la atención a nuestros pacientes, ahora pues con esta modalidad a distancia, es decir, pues día telefónica, ¿verdad? O ya sea por videollamada, sin costo alguno, y bueno, pues también hemos, continuamos con toda la prevención a través de videos, de foros y de talleres, pues por medio de la plataforma de Zoom o bien por Facebook. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.